Creo que al parecer Ahí está el Silviano Aureoles Que vino a A que lo atendía a AMLO Pero no, no lo han atendido Si es el, miren Ahí está Ahí estaba sentadito ahorita Fuera del palacio Vamos, vamos, vamos Bueno, ahí está el gobernador Silviano Aureoles Que se fue a sentar afuera del palacio Para que lo recibiera el presidente Y logramos Capturar Estas imágenes Ahí se las compartimos Raro, porque no vino con todo su Su séquito Como cuando aventó al maestro Que estaban ahí todos los militares Acompañándolo y escudándolo Ahorita está solito, vino solito Que no creo, ¿verdad? Ahí se ve que se agarrancó un coche blanco atrás de él Que deben de ser sus guaruras Y pues ahí se quedó, miren, toda la prensa Si es algo importante Logramos, este, tomar estas imágenes Apenas les iba yo a compartir en este momento La imagen que subió Tatiana Gloutier De cómo estaba sentadito afuera del palacio Esperando que lo atendiera AMLO No sabemos si lo atendió o no lo atendió Pero bueno, ahí le está Nos tocó poder acercarnos casi A un metro que les gusta, ¿verdad? De él Estas son las cosas que puede uno vivir Cuando está uno aquí En el Palacio Nacional Bueno, ahí les comparto este Esta información De primera mano